...y además al recuerdo de la Pascua del Señor que acabamos de resucitarse. Y como además estudiamos a San Juan, he pensado que lo mejor será hacer un pequeño comentario al capítulo 20 de San Juan. Pero al capítulo 20, después de las primeras apariciones, a partir del artículo o del versículo 19, aquí hemos dicho bastantes veces que San Juan es considerado, incluso entre los termeneutas, entre los interpretadores de la Escritura, como iniciado, sin que sepamos exactamente lo que significa, porque no nos consta de una iniciación personal como no sea a través de San Juan Bautista o a través de Qumran, donde habéis estado ciertamente. Quiero recordar que en Qumran hizo las excavaciones del Padre de Gó, que era un dominico de mucha categoría, que tenía un día hace pocos años, y sabía decir el Padre de Gó cuando recutaba alguna charla, que, y eso es muy puesto tema, que no es indiferente que el Señor naciera, viviera y muriera, que resucitara en la tierra de Israel, no es indiferente, nosotros no sabemos todavía, todavía, por qué, concretamente, porque el Señor no vivió, no se movió como patria a Babilonia o a Egipto o a España, que se considera Roma. No lo sabemos bien, pero ciertamente es directamente genio por Dios el lugar de la vida de Dios presenta. Por lo cual habrá que dejar siendo en suspenso cualquier sorpresa que nos llegue un día a interpretar por qué concretamente el Señor quiso ser genio. Suelen decir los estudiosos, y de Gó mismo lo decía, que hay una velozimilitud cuando uno dice bien, un mojilo sería, podría ser, que Israel era entonces un crucero de caminos donde las diferentes culturas e inquietudes del mundo de hace dos mil años se encontraban. Y era un punto de encuentro, diríamos hoy, donde la cultura babilónica, que se embocó toda en Israel, como sabéis, incluso la persa, que es de Babilonia, la persa es muy antigua, también llegó a Israel, incluso la egipcia, además con el detalle, siempre también misterioso, que es que San Mateo se vio obligado para meter la cultura egipcia, que podría ser la más ajena a Israel, se vio obligado a hacer una distorsión seguramente a la historia, diciendo que Jesús, perseguido por Herodes, fue llevado a Egipto. Es posible que no estuviera nunca en Egipto Jesús, pero de alguna forma San Mateo quiso subrayar que la cultura que parecía más maldita para los israelitas está representada en Cristo. El Cristo Cristo va a Egipto hasta una temporada que vuelve. Decía pues como que habría que admitir que hay un carcú, un encuentro de culturas en Israel traslando las coordenadas de norte a sur que bajarían desde Irak al César, Egipto, y de este a oeste, que sería Grecia-Roma, por el oeste, y toda la cultura oriental que llega de Babilonia y de Iversa, también de forma horizontal, por el este de Israel. Esto para decir un punto de vista, porque posiblemente no es este. Yo creo que este es muy bonito, es decir, el israelita entonces era el crisón, el lugar donde estaban representados los hombres, la historia y las expectativas de la humanidad del siglo I, lo cero, antes de Cristo. Esto es verdad. Pero posiblemente es más profundo, es más profundo. San Juan, que, repito, de alguna forma, o es un inspirado por Dios, o es un iniciado, es decir, que conoce profundidades que no dice de lo que las conoce, quizá está insinuando algo en este famoso capítulo XX, como se veía, es un capítulo muy curioso. El versículo I que sigue no es de San Juan, es un discípulo suyo, y posiblemente es del siglo II, es aquel capítulo donde Jesús se aparece a Pedro, y, ¿os acordáis? Yo no sé si ya lo he visto la otra vez, pero es un capítulo II, aquí le pone epílogo a la guía de Jerusalén, porque no es esto. Pero es un capítulo importante, porque Cristo se aparece y va revelando a Pedro, para notar que este capítulo es escrito lo más pronto es el año 100, y Pedro ha muerto el año 67, pero lleva a 40 años muerto antes de este Evangelio, y Juan posiblemente vive o acaba de morir, porque Juan fue muy longevo. Bueno, pues, este capítulo lo añaden unos joanitas, unos amigos de Juan, Cristo se aparece con la resurrección, junto a hablar de las guitarras y de diárez, y le dice a Pedro, tendrá un día en que otros te seguirán, que llevarán donde tú no quieras. Y dice, en esto le decía al Señor, ¿cuál sería su muerte? Claro, porque el Señor ya sabe cuál fue. Te pondrá en cabeza abajo en la cruz y todo eso. Muy bien. Pero ahora viene un tema, y es que como San Juan, posiblemente todavía vive, o acaba de morir muy tonto, y van, Jesús y Pedro, y Jesús le contaba a Pedro, y dice, pues ya, anda tú, que me van a enseñar un día, y te van a poner y atar y te arreglarán. Y Juan va con ellos, y Jesús no le hagan abajo. Y Pedro, cuando sintió el discurso de su muerte, le dice al Señor, Señor, ¿y este qué? Y le dice, pero no le van a pegar también. Y Jesús dice, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que este dure hasta el fin del mundo, no te callas, tú sígueme. Con lo cual el discípulo que escribe está teniendo a San Juan al lado, y la gente decía en aquellos tiempos, es que Juan no va a morir. Entonces, añade este capítulo para decir, bueno, pues algo de esto, porque Jesús le dijo a Pedro cómo moriría, y a Juan no le dijo nada, y Pedro que quiso tirar de la lengua de Jesús, y le dice, tú sígueme, este ya te lo dijo cómo va. Y añade al final, que no, ¿y este qué? Y Jesús respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, la parucía, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Es como no es de Juan, este discípulo, un discípulo que es Juan, corrió incontestado, después del diálogo con Jesús, que dio que añade en la hora, que este discípulo no moriría. Pero quizá había muerto ya, y el discípulo termina diciendo, pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, Juan, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, así que te importa, ¿no hay quién lo ve? Ha muerto, a pesar de que decía que no moriría, ha muerto, pero no crea que el Señor se equivocó, porque el Señor lo dijo, no morirá. El Señor dice, tú sígueme, y yo ya veré que hablo con él. Bueno, pues este Juan, del cual había una gran leyenda, porque era un hombre muy abierto, pero a la vez muy misterioso, escondía muchas cosas, y era especialista en hablar en diferentes niveles, ¿no se acordáis? Diferentes dimensiones, cuando aparece la Resurrección del Señor, lo hace ciertamente como un gran iniciante, y digo que, vais a escuchar aquí, lo que el Padre de vos solía decir, y es que quizás que hay una insinuación de por qué Jesús nació en Israel, y por qué. Vamos a ver, primero, el capítulo 90 empieza con que el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de Pascua, nosotros, Iván, Pedro y el otro discípulo, aquel Jesús quería hacerse, ¿verdad? Pero antes habían llegado a las mujeres, como sabéis, Jesús, como un ángel, se los había aparecido. Eso ya tiene importancia, pero ustedes ya lo sabéis de memoria. Juan, como los demás discípulos, no se equivocaron, Jesús se aparece siempre en los cuatro evangelistas a las mujeres. El anuncio de la Resurrección, que es el objeto primario, el fundamental de nuestra fe, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está en la vida. El mensaje de la Resurrección se anuncia siempre y sin palo de un evangelista a las mujeres. Y los evangelistas no eran ginecófilos, podrían haber tirado así, así, y decir, bueno, los primeros que le dieron pero Pedro, el propietario, y Juan, el querido, no se equivocan, las mujeres. Y Juan insiste mucho más porque es el caso de la Magdalena que luego al final no deje. Pero tengamos esta idea. Aquí sale una cosa importante, y digo que, y a tanto los casos, y veréis cómo puede salir una alusión a Israel. Recordemos, que si el principio fundamental, el objeto fundamental de nuestra fe, es la Resurrección del Señor, que si no resucitó, van a desvanecer. Y esta Resurrección es anunciada primariamente a las mujeres. Esto corresponde con otro detalle, y es que cuando Dios llegó a la Tierra, otra vez, pero objeto primario, no es porque Dios se encarnó, ahí como se dice, llegó también por una mujer. Eso no se puede olvidar. Cristo pudo llegar a la Tierra de cualquier manera, y en cambio, no llegó, se hizo hombre, a través de la Virgen María, es decir, a través de una mujer. Con lo cual, los discípulos están diciendo, cuando Dios llega, le llega a la humanidad siempre por el lado femenino. Eso es fundamental. Es que Israel parece una cultura femenina. Aquí, primera en la. Bueno, pues Dios siempre nos llega por el lado femenino. El lado femenino es la disponibilidad, es la capacidad de acercar más allá de la Razón, es la posibilidad que tiene el hombre de poner la Razón con esfuerzo, de poner la Razón en segundo término, y no en primer término como hacemos los occidentales. O de alguna otra forma, es la posibilidad que tiene todo hombre, yo diría que el deber que tiene todo hombre, de poner por delante sus sentimientos y después razonarlos, y no a veces, no razonar y después ordenar los sentimientos. La capacidad de contactar con los demás, con la Historia, con la Cultura, con la Geografía, con un acontecimiento, la capacidad de contactar es el amor. Y el amor es sensibilidad y es disponibilidad. Esto es mío. Bien, ya tenemos dos datos importantes. Cuando Dios llega, nos llega por el lado femenino, por la disponibilidad. El caso, oye, el caso de que la Historia cristiana nos diga que Jesús nació de María Virgen, no se refiere a la dignidad física, absolutamente, que nadie conoce de esa, sino que se lo hace y es que cuando Dios llega, llega por la disponibilidad, una disponibilidad alborozada, no estrenada, esto es la dignidad. Por ahí es por donde llega. Es decir, los hombres que lo saben todo, no perfilen a Dios, porque no son Virgen, pero están ocupados. Los hombres que se maravillan de todo, estos cártan a Dios, estos son Virgen, estos no están estrenados. Estos no están muy calcitos, es maravillosamente teológico. Y hay que tener cuidado porque el hombre cuanto más vive, más estrenado está y llega allá que ya no se maravilla de nada de verdad. Se equivoca. Por eso decía Jesús, si nos hacéis como niños, no enfermos. La llegada al cielo se hace también por el niño, por el lado femenino del cabello, por la maravilla, por la disponibilidad, por la dignidad, es igual. Los que no llegan virgen es a la eternidad no entrar. Así de claro. Es curiosísimo el tema aquí y lo que van diciendo los apóstoles. Bien, ya tenemos el lado femenino, pero después, fíjense como San Juan es una maravilla en la exposición. Una vez que un idioma ya le da un mensaje, lo va comunicando a los discípulos, que los primeros que se enteran son Pedro y Juan. Y Juan, que es muy listo, nos cuenta. Salieron Pedro y el otro discípulo, al que intervía Jesús, y corrieron hacia él. ¿Cuáles que cosas suceden? Vamos a ver. Luego, notar que cuando se estuvió el Evangelio estamos al final de primer siglo y han pasado las grandes cosas en toda la historia de la Iglesia. Salen corriendo, Pedro y Juan. Pedro es el primer Papa, es decir, es como la Autoridad. Llegan al Sepulcro y Juan es el Joven y el Ilusionado, cuidado en este tema. El Joven y el Ilusionado. Ilusionado significa el que tiene más ilusiones, el más esperanzado. Padre de Dios, ¿qué repasa los pueblos conocidos en el siglo 0 antes de Cristo? ¿Quién es el pueblo más ilusionado de la Tierra? El que más espera desde hace los mil años. ¿Están decidiendo Israel? ¿Quién es el pueblo más virgen de ilusiones de Israel? ¿Eres más tonto de todos? O sea que, quizá, habrá que buscar más que en la geografía física, en la geografía humana, el porqué Cristo se encarnó en el Espíritu. Claro, luego decía, yo sospecho que también la geografía física, lo cual veremos ahora. Curioso, ¿verdad? O sea que, primero, la expectativa, la Virgen. Dios llega por una mujer, Dios se revela resucitado a las mujeres. Y en otros entonces, el gran misterio de la fe es percibido por la humanidad, por cada uno de nosotros, por el lado femenino, por donde somos capaces de maravillarnos, de esperar, de ser sorprendidos, de ser estrenados. Y esto le pasa para Israel, indefectiblemente, incluso los arrasamientos de Belén serán incapaces de acabar con la florecida de Israel. Y no solamente antes de Cristo, pero después de Cristo Pito, por ejemplo, o la revolución de Barco que va en el siglo II, o veinte siglos que conocemos de Israel, Israel florido, otro Israel quizá, pero la raza y la sangre y de alguna forma la virginidad ilusionada está ahí. Ha hecho una maravilla los cristianos, los terrenos, los terrenos. Bien, pues sigamos. Ahora, después que Cristo se ha rebenado, al lado femenino entran los hombres, hermanos, ¿qué pasa con los hombres? Bueno, pues, Pedro, que es el Papa, repito, ya está muerto Pedro cuando esto se escribe, porque ya se sabe bien quién es Pedro y qué papel va a hacer. Pedro, que es el Papa, y luego el discípulo, no tendría el caro, lo dice tres veces, ¿a quién quería Jesús? Él dice, Pedro, que es la autoridad y los del discípulo, que es el amor. Esto tiene importancia, Juan sabe muy bien lo que es. ¿Qué es lo que Él te manda? Pero yo soy el querido. Ya verás lo que pasa. ¿Y quién es mejor? Escucha el relato de la revelación de la resurrección. Primero, corrían los dos, como María 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 había visto con un ángel, corrían los dos. Y el otro discípulo, el otro más joven, a quien quería Jesús. Llegó primero a Jesús. Pero como hay que hacer, queridos hermanos, Dios en cuanto más conmigo, ¿cómo hay que hacer? El joven llegó primero. ¿Quién entró? La autoridad primero. Ladies first. La autoridad primero. Y luego Pedro. Y entonces, ¿quién se dijo? Este llegó primero al seculcro, se intimó, dio las vendas, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, siguiéndole, entró en el seculcro, dio las vendas en el suelo y el judaño que cubría su cabeza, no junto con las vendas, ya saben que esto vale mucho para la Sábana Santa, es justamente ahí donde está el gran tema, sino plegado en un lugar aparte. O sea que, desde la autoridad, llega el último, es de mucha importancia, es decir, en la Iglesia de Dios, el amor va adelante siempre, es el primero que llega. La autoridad va a después de la Iglesia. Interpreta en la Iglesia de Dios. ¿Quién es el primero en la Iglesia, la autoridad? Está ahí en la Iglesia de Dios. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Llegó primero el amor, después la autoridad. Lo que pasa es que el amor, justamente porque es amor, bueno, por eso. pero al de la botecada, el santuán, sí, pero Dios pidió, el cario, la mortaja, y después el respetuoso, el amor, entra y dice lo siguiente. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, Dios, y creó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El acto de fe, ¿quién? El que ha malo. La autoridad cree poco. Yo en la Iglesia donde la autoridad es la que me ha hecho hoy, se va muy malo. La autoridad no es para creer, la autoridad es para gobernar. Hermoso retrato de Dios. Hermoso retrato. ¿Cómo lo realizan Juancilla con sus ideas? Cristo que viene a través de una mujer, Cristo que viene a una tierra femenina, por decirlo así, Cristo que viene a ser anunciado, resucitado a través de las mujeres. Ahora, cuando llegan los hombres, no saben hombres hombres, saben dos. Es decir, en la Iglesia ahora, después de la resurrección, hay dos categorías, los que aman y los que gobiernan. Evidentemente, San Juan no es tan malo como para, no entiendo, los que, que es lo que dicen ahora, los que es lo que dicen. En la Iglesia de Dios, los que aman no gobiernan, que los que gobiernan no aman. Eso está muy serio, eso no lo haces. Es muy serio. El Papa gobierna y no ama. Nosotros no gobierramos, pero amamos. No, eso no lo haces a la verdad. Pero sí, después de la resurrección, hay dos corrientes que pueden ser admiradas en la Iglesia de Dios. Los gobernantes, que cada vez se adquirman más, y que si aman son espléndidos, pero si no aman son segundos, no sé, de lo primero, el amor. No, Pedro. De lo primero, ¿cuándo? Y segundo, pues llega Pedro, pero Pedro, con la autoridad, no ve nada. Bueno, ve, ve lo que se ve, pero no ve lo que no se ve. Y el otro discípulo, el amor, el Virgen, el disponible, el que es capaz de maravillarse, mira, y con la virada limpia del asombro, dice, ¿verdad que esto no? No. Con lo cual, le va a la fe por el amor. Así que, las dos corrientes de la Iglesia, la primera que llega, y la primera que hace el acto de fe, es el amor. Después llega la autoridad. El amor pertenece, por tanto, al corazón de la Iglesia. O sea que San Juan, a través de Pedro y Juan, nos ha retratado dos formas, las dos en la Iglesia, dos formas de ser visible la Iglesia. El gobierno, la autoridad, es importante en la Iglesia, pero, pero, no tiene sentido, sino después del acto de fe. Eso es un terror. No sé si San Juan lo sabía, uno de los discípulos se lo dijera. Es importante. Bastaría, suponer que el Papa es el Papa, dice Pedro, y gobierna la Iglesia. Y en la Iglesia que el Pedro gobierna, ninguno de los gobernados tiene fe. ¿Sobre qué gobierna Pedro? Lo que nos hace aceptar la autoridad, es nuestra fe en Jesucristo. Lo primero creemos, pero lo aceptamos la autoridad. Ven cómo primero es Juan, y después Pedro. Cien. Ahora podemos continuar en el artículo 19, que es muy importante. Una vez que Juan nos ha dicho que la percepción de la resurrección se hace por el lado femenino, es decir, que no hay que razonar. Si tú vas por la razón y dices que me demuestren que Cristo refutitó, no lo creerás nunca, no aceptar, no se puede demostrar. Pero si tú, y como supongo que habéis hecho en Israel, y se suele hacer, si tú vas y de golpe dices, aquí pasa todo, aquí yo estoy en contacto con las puertas fundamentales de la creación, y te abres a estas puertas, entonces está claro que entra dentro de ti todo un río de realidades y de verdades. Entonces, ¿qué le decís ahora? Una vez que tú has aceptado el misterio de la resurrección o la maravilla de la resurrección, y ha sucedido el milagro del cual San Juan nos está hablando, al aparecer aquel día, el primero de la semana, estando cerrada las puertas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice, fíjense que apareció, si la iglesia está constituida por gente que es capaz de ir con el sentimiento por delante y después la otra, si tú aceptas, después entenderás, si quieres entender, nunca aceptarás. Un acto de fe es la capacidad de maravillarse, de abrir de par en par las puertas a lo incógnito, a lo inexplicable, de dejarse arrebatar, es decir, de dejarse impresionar por lo increíble, de forma que después la razón de lo único que va detrás vaya poco a poco descubriendo lo que puede suceder en la dimensión del milagro que está sucediendo. Porque digamos que que la intención de San Juan es muy importante para construir la iglesia, es decir, para poner las pinceladas elementales, la autoridad, el amor, Dios nos entra no por la autoridad, es decir, Dios nos entra no por el gobierno, por la razón, sino por el des gobierno, también por la capacidad de sentir, por lo desordenado, por la maravilla. Lo que decimos ahora, que si vas a un Israel, llegó que hay algo irracional que te invade, lo rechazas, pues te quedas en tu vista, lo aceptas, te pones en el cristiano y vibras todo el tiempo que estás con él. Los que no lo saben hacer se lo pierden, pero no es que se pierdan ¿qué? Se pierden todo. O sea, que lo que echan fuera, lo que no dejan entrar es todo, lo que entra es lo del menos. Hay pasajes tan bonitos como los de Israel, como paisajes, ¿no? Ahora, como tierra santa, no hay ninguna otra. Esto está diciendo San Juan, y en el misterio, en el misterio de la Iglesia que somos nosotros, es decir, el cristianismo inicial de su tiempo o de lo nuestro, estamos en lo mismo. Una vez que tú pones por delante tus sentimientos, te dejas maravillar y abre la puerta a la maravilla, esta manera se posesiona de ti, te cambia la vida de arriba abajo y te estructura de tal manera que llega un día en que la misma razón lo afecta. Y yo no sé demostrar que Dios existe, pero sé que existe. Yo no sé demostrar lo que es el amor, pero sé lo que es el amor, lo siento, vibro con el amor. Eso es lo que quiere decir San Juan, y eso es fundamental. Y noten bien, por tanto, que la fe no ciencia por el amor y no por la autoridad. Esos que quieren poner la fe con la autoridad, se oponen a la revelación. Y eso es que puede ver con la Iglesia en Cristorial que impone la fe por la autoridad o los padres de familia que imponen la fe a sus hijos, ¿no? con el cabecador. No se puede ver. La fe entra por el amor. Digamos que la Iglesia que quiere meter la fe por la autoridad es una Iglesia que no sabe a mí. Y los padres de familia que quieren meter la fe por la autoridad es que fallan en el amor. Es muy serio, pero San Pablo dice que no se oye. Si tenéis algo en contra, les escribís una carta. ¿Se la puede escribir? Sí, sí. Sí, sí. Pues sí. Sí, sí. Bueno, ahora pasamos, pues, una vez que hemos dicho esto es otro reloj principal. Y hoy más que otra. La humanidad es un reloj y no se maravilla de nada, porque no lo sabemos todo, sabemos ir hasta Júpiter con una maravilla maternal. Entonces, Cristo no resucita. Y ahí tenemos el problema de la resurrección. Cuando el hombre se maravilla, aunque sepa tanto, se va maravillando, es el mismo. Entonces, la resurrección sucede dentro de nosotros. Y la verdad, la verdad que es la presencia de Dios en nuestra vida, se siente en nuestra vida. Y dice San Juan, a partir del verso 19. Si has aceptado la fe, estás en la Iglesia, donde hay un amor que va por delante y una autoridad que va por detrás. Juan y Pedro. Donde hay un acto de fe que nace por el amor, por Juan, el primero que cree, y después por Dios. Pedro. La Iglesia continuó la cierta. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, las puertas del lugar, se presentó Jesús en medio de ellos. Es una aparición solemne. Ellos son los discípulos, pero es la primera iglesia. A partir de entonces, donde es que está Jesús presente, en la comunidad. La gran verdad es lo que va a hacer. Jesús está tan vivo como hace dos mil años. Jesús vive en la comunidad. Luego, los que hace dos mil años topaban con Él en la calle y eran conmovidos por Él, ahora topan con Él en la comunidad de los creyentes y son conmovidos por la comunidad. No hay otro lugar donde encontrar a Cristo de forma oficial. Y San Juan lo sabe, otra vez, una ilusión. Había una comunidad y estaban con las puertas cerradas, es decir, aislados. Esto es muy importante en aquel momento. Noten bien que Israel es un pueblo aislado, en tiempos de historia, por su amacismo, por su virginidad, digamos así. Bueno, pues, por miedo a los discípulos, otra es la que fue en de Israel, están las puertas cerradas, por miedo a los judíos, están las puertas cerradas y los discípulos en Israel, formando un núcleo aislado del mundo. Así empieza toda comunidad. El mundo no piensa como nosotros. ¿Verdad? Un acto de qué? Aisla en principio. Pues ahí vais a conquistar. Pero en principio, aislan. Se van a reír de ti. Eso lo sabe San Juan que lo sabemos también nosotros. Se vas por la calle creyendo demasiado ser bien. Es importante eso. Las puertas estaban cerradas, había una comunidad y se presenta en una comunidad. Note que en mi caso la comunidad tiene tanta importancia que el que no está en comunidad no recibe a Jesús ni a la fe en Jesús. Ese día faltaba jamás y eso no fue. Porque faltaba. No faltaba porque era interno. Ese interno porque faltaba. A Cristo se le encuentra en la comunidad. Solitario. ¿No? Otra iniciación fundamental. Bien, estaban los discípulos reunidos allí. Se presenta Jesús. Ahora hagamos la primera parte. Lo terminaremos con Tomás. Fijaos, Jesús ha resucitado. Es la primera aparición oficial de la comunidad. Y este Jesús que ha resucitado se presenta ahora ante un grupo de de fieles. ¿De fieles? De infieles. La habían abandonado todos. El monumento que vivían. Cuidado. No hagamos ahora una santificación de apóstoles. Estos que están reunidos a la hora de las dos petadas uno tras otro habían desaparecido. Dos de ellos esta misma tarde iban a Emmaus esto lo cuenta San Lucas no San Juan y se les presentó Jesús al cual no conocieron. Y mientras van hablando por el camino les sueltan lo que debería ser la opinión de todos. Lo que no sabe es lo que ha pasado en Jerusalén que lo han justificado y a nadie. Nosotros esperábamos de perderse de internet. Esperábamos, ya no esperábamos. Esperábamos. Entonces así están estos discípulos. Tenían ganas de que no hubiese sucedido seguramente están llenos de temor. Por miedo a los suyos se habían matado a maestros pues estaban con las puertas cerradas para que no les maten a ellos. Jesús resucita y se aparece. Antes dijo que esperaban pero ya no esperaban. ¿Qué les va a decir Jesús? A ver, los guapos que fueron valientes que vengan. A ver, Pedro, que va a ser una niña que haces tres veces, Tú que querías morir conmigo y empezaste a repartir mandobles que era lo normal. Si llegara el Papa aquí y hay ciertas cosas que tenía una escomunión por aquí y otra escomunión por allá. A ver, la primera vez bandada de la Iglesia es esta. Llega Jesús y empieza Shalom. Hasta vosotros, Shalom, a ver, Padre, donde hay una Iglesia reunida, ahí está Jesús. y el primer síntoma es la paz. No pide cuentas a nadie. ¿Qué es la nueva paz? Es curioso. Y San Juan, que lo captó tan de pepe, es que cuenta de sí mismo, pero sabe lo que cuenta. Jesús se aparece, pues encuentra ahí arrugaditos del miedo, entra con las puertas cerradas una maravilla y dice la paz con nosotros. lo bueno de la paz y el caso es que San Juan no dice, pero se supone que quedaron iluminados de paz. Es importante. No solamente a mí nos da la paz, a que la paz es nuestra paz. Bien, la paz con nosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado para que el rey quiera. Y los discípulos se han herido. Por fin, el Señor da siempre a Dios. Esto fue un sermón a la comunidad. Juan ahora predica la comunidad de Cristo. El Señor vive allí. ¿Cómo se conoce que está entre nosotros, está vivo en la comunidad? Por la paz. Y si no hay paz, Jesús no está. Y segundo, los discípulos se alegraron al verlo. Estos trispones entre nosotros que salvan a Dios. Los discípulos son gente alejada, se alegraron al verlo. y Jesús les dijo por segunda vez, la paz sea con vosotros. Y ahora constituye la comunidad. Como el Padre lo envió, así es en Dios de nosotros. Y como lo envió al Padre, pues resucitado y con la paz en la mano, así es en Dios de nosotros. Sois testigos de la resurrección y por dónde vais, aparece la mano, ha de aparecer la mano. Y ahora viene otra idea. Siguiente cómo la Iglesia va tomando sus relieves, cuál está pintando la felicidad de la Iglesia. La Iglesia es el lugar donde Cristo vive. ¿Y cómo se le ve a Cristo de la Iglesia? Por la paz y la alegría de sus discípulos. Estos discípulos saben que, igual que Jesús fue enviado, a los desenviados son ellos, es decir, somos Jesús en la vida. Y la consecuencia de la paz que da Jesús a sus discípulos que la habían traicionado y abandonado, es que nosotros somos enviados como Él fue enviado por el Padre. Dicho esto, notar bien qué importancia Jesús en realidad es el camino espíritu y libre hacia las energías del Universo que son monstruosamente grandes y que están aquí, pero a los cuales no tenemos acceso porque nos están prohibidas por tontos que somos, porque no somos perdidos, nada más. Cristo es el acceso. Tú quieres llegar al corazón de las energías del Universo donde todo vibra y canta y es vida, quieres llegar al corazón de donde hacen las primaveras de cada año, pues Jesús es el camino. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibiste el Espíritu Santo. El Juan es el Espíritu de vida, es el creador. O sea, que Jesús ahora su comunidad le sopla el mismo Espíritu que hizo la maravilla de la creación que el Espíritu de Dios se termina sobre las altas. Según, el mismo Espíritu que hizo la maravilla de la segunda creación que puso Dios en el corazón de María, la encarnación, se hizo por el Espíritu Santo, como dice que arranca el campeón. Y este mismo Espíritu es el que gobierna la vida de Jesús. Cuando Jesús inaugura en la pequeña sinagoga de Nazaret, que es la maravilla y dice su predicación y coge el rollo de Isaías, lo lee, Isaías dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me envía a anunciar a los pobres la liberación, a los ciegos la visión, ¿se acuerdan? de este texto y Jesús el Pino lee el texto claro. Se le ha ido por donde hizo esto, no lo sabemos para nosotros, me envía el texto de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, me manda a anunciar la liberación a los pobres, para los antiguos pobres, etc, etc. Y ahora dice, esta Escritura hoy se cumple para que la creación tenga la protección. Esta Escritura de hace 800 años hoy se cumple sobre el Espíritu de Dios está sobre mí. Pues este Espíritu que presidió la creación, que presidió la creación del Hijo de Dios en el Senado de la vida y que presidió toda la vida de Jesús, este en lugar aún lo pone Jesús sobre su Cristo. Él mismo. ¿Cómo si dijera tú crees en mí? Pues repite en mí. Y esto lo significa que eres capaz de crear. ¿Y esto cómo se explica? Esto no se explica, esto se siente. Estamos en femenino, no se pierda lo que que el Hijo de Crea tiene virtud de hacer nacer a Dios en el corazón del hombre la encarnación por sus maravillas y tiene la virtud en ese Espíritu de ir por la vida anunciando la liberación a los capítulos, a los pocos. Y como consecuencia, una cosa muy hebrea y muy buena, recibite el Espíritu. ¿A quienes perdonéis los pecados? Pues se la muerdo. Esa es la confesión que hacemos todos nace de aquí, también desde San Mateo, pero lo importante es que esto lo da, Jesús, a la comunidad, a la comunidad. Y no solamente, no cortáis aquí el sacramento tal como lo tenemos, sino quizá tal como será dentro de poco tiempo. Recibid el Espíritu, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes les retengáis les quedan perdonados. ¿Eso qué significa? Hombre, si tú lo pasas sacramento, es verdad, pero es una minimización el sacramento. ¿De todas y un cuerpo de perdón los pecados? Sí, está aquí dentro. ¿Pero lo ven, eh? Todos. Y no es que todos, bueno, todos pueden perdonar pecados, pero no es que todos pueden perdonar pecados cuando alguien se ponga aquí de rodillas y diga me perdonáis, también le podemos perdonar. Evidentemente. Pues en lugar que también se entiende enseguida, supone que uno de nosotros vamos a poner un asesinato y soy de nuestra comunidad, no hay más, somos aquí interpersonales. Y va, yo lazo y dice otro y dice ¡Ah, esto es un poco lo que es! Supone que llevo esta tarde me robillo, me perdoné. ¿Pero sentís que me podéis perdonar y que me podéis echar por él? No, no te perdoné. ¿Pero sentís? No te perdoné. O me perdoné. No te perdoné. No es que sí siquiera que como si no quise pasar. No es que la verdad. Eso por un lado, pero todavía no es esto. No es ni el armario del confesionario, que también no es, pero menos. No es que la comunidad puede perdonar y re-admitir o echar fuera a uno de los suyos. No solamente esto, es que donde te presentas tú se presenta el perdón de los pecados. Es decir, donde estás tú sin que lo digas, la gente ha de sentir que está más allá de sus manos. Esto es terrible. Lo hacemos, lo que hacemos. Cuando viene a un cristiano lo que hace suele ser levantar el sentimiento de culpa. ¡Ay de los otros! ¡Ay de los otros! Esto lo dijo Jesús a los parísimos que han gozado en los cristianos con el perdón. ¿Dónde se presentan cristianos? Se presenta el perdón de los pecados. Es decir, la gente se siente perdonada. Es decir, la gente se siente de la parte del Dios donde están cristianos. Están siendo consciente pero es el San Juan. Cuando tú te presentas, la gente siente que ha sido la mala. ¿Sí? La señora buena. Eres el don de Dios. Cuando tú te presentas, la gente se siente más sucia que antes. No eres de la misma. Ese es el perdón. El cristiano perdona siempre los pecados. Su presencia es un perdón de los pecados. Su presencia derrama tanta paz que uno se siente ante el cristiano reconciliado con él. Eso es lo que es. Lo cual, al tener la oportunidad del Sacránico es de que el cristiano es aquel lugar donde Dios se hace sensible como paz y como perdón de los pecados. ¿Y cuál es el lugar en el mundo donde Dios se hizo alianza y perdonaba los pecados? Israel. Los hijos de Israel. Es decir, que no andamos muy lejos de entender que Israel fue escogido por muchos motivos y decía de nuevo, estos parecen, ciertamente, hay motivos muy fríos. Dios no hace nada con el amor. Nosotros sí. Nosotros no podemos leer en la vida del cristiano también hay sepultadas. Maravilloso. Y en Israel, en la decisión de Dios de salir de nacer en Israel, igual que hemos visto. ¿Y por qué Cristo no nació de un hombre? Hombre, por ello un hombre no nace en niños. No, no queríamos eso. ¿Y por qué nació de una mujer? ¿Y por qué no cogió un paracaídas y se aterrizó? El mundo pre-cristiano, greco-roman, es de donde Dios es que viene a la Tierra tan tranquilo. ¿Por qué vino por una mujer? Hay que preguntárselo. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando resucita se apresenta que es que la mujer andaba más despistada del topo con ellas? Pues lo aparece a quien quiere. O sea, hay que preguntarse por qué a las mujeres. Bueno, pues con Israel pasa igual. ¿Por qué no fue a la China? No lo sé. ¿Por qué no llegó a España? Tampoco lo sé. Pero ciertas, ciertos indicios que hacen pensar que Israel era justamente el punto geográfico y humanamente, geográficamente humano y humanamente geográfico donde Dios encontraba la resonancia y las coincidencias que necesita para ser secundo en el corazón de la otra. Ya sabéis lo que esto significa en el Evangelio. Dios bendiga nuestro corazón. Yo tengo corazón. Si en mi corazón no hay una cierta vibración, Dios no puede poner nada. Yo no puedo resistir. Ahora, si se pone en consonancia de vibraciones con Dios, Dios se presenta y invade el corazón y una nueva vida ha empezado en mí que es la eternidad que ya entera. Esta nueva vida es la paz con Cristo resucitado y es, esto hay que notarlo muy bien porque repito que la renovación del sacramiento de la penitencia para mí debe vivir por aquí. el cristiano es responsable ante el mundo de la alianza de Dios con el hombre. ¿Dónde se hace amigo Dios del hombre? En el corazón del cristiano y gracias al presente del cristiano. ¿Cómo en Israel se hizo Dios amigo del hombre? Lo que Israel era antes de Cristo habla es cada cristiano o la comunidad cristiana y por eso el encuentro con Dios se hace el cristiano. Bien, ahora el último autónomo. Tomás, uno de los doce llamado el humedizo para que te enteres bien no estaba con ellos. Malo, malo, malo. Los cristianos que no están con ellos no están con nadie. Con ellos sean los que sean, por todos los que sean. Hay que estar con ellos. Con ellos. El cristiano que está sin está sin. Hay que estar con la comunidad. una comunidad. Pero Tomás no estaba con ellos y ya venía lo que le pasó. Los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor y él se demostró que había estado ausente y dijo si no veo en su mano la señal de los claros y no meto mi dedo en el agujer y no meto mi dedo en la agujer de los claros y no meto mi mano en su costado no lo creen. Esta es la afirmación del que no forma parte de la comunidad. Pero también no del pagano que el cristiano que va solo. Tomás no es un pagano es un discípulo. Lo dice uno de los dos. El pagano no se habla. El cristiano que va solo está muy de moda. Yo me entiendo con Dios y me necesito un simple y no se puede entender como cristiano y debe saber lo que dice. A mí que me vengan necesitan la iglesia no la iglesia del Papa o de los que eran, no, no, una comunidad, unas amistades, una familia de creencia. San Juan, esto es bajante y de verdad y de verdad. El hombre logra la sintomía con las cosas a través del amor y el amor es yo para ti y tú para mí. Estás en el amor. Por eso fíjense en esta vida. Tomás no estaba con ellos. Consecuencia no creía. ¿Qué quiere decir San Juan? Esos cristianos que van solos no creen. Se termina con eso. Pero cuando uno me dice yo lo entiendo con Dios y no me duele a nadie hay que ir contestando y con Dios lo sentimos que no creen. El Jefe se arrima así. Se arrima. Ocho. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Gracias. En otras veces con ellos y antes sí. ¿No sé? Cuando era así Tomás dice no creer. Y cuando está con ellos algo contrario se presentó Jesús en medio estando cerrada a las puertas y dijo esta vez podía pasarse otra vez al mal humano la paz con vosotros. Y ella también le decía Tomás acerca aquí su dedo ni siquiera le he reclido a este juicio. A ver guapo porque sabes tanto ven aquí. Y sin interrupciones a todos lados y a don a ver. Y después acercas tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado igual que había dicho y no sea así. ¡Gracias! Gracias.